Y esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia Me va matándola Distancia por no verla Por tenerla Y quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robarte un beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Yo la quiero Y me muero Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Tengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será un día Mi noche y día Mi alegría Vivir con sentida Suena viejo Y a todas las solteritas Se les va chiquillas Y quiero decirle lo que siento No esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore mal Ya no aguanto Y la quiero tanto Y mañana voy a conquistarla Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Vengo con ganas de enamorarla Vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Y mañana voy a conquistarla Será mía Y noche y día Mi alegría Mi consentida Suénele, ¿qué ves? Para todas las muchachonas Que le va para todos los clubes fans Suena así Consentidas Usted Se fue Con los ritmos Con los ritmos Con los ritmos Con los ritmos Y no más Mañana voy a conquistarla Chiquillas Miro que teníamos Mucha juventud